Carlos Salinas de Gortari podría estar en un posible problemón, pues ahora ya llamaron a su prima a declarar por un fraude y desvío de dinero, aquí les voy a platicar a qué la llaman a declarar y cómo posiblemente esta pieza podría ser una pieza faltante para poder unir ese rompecabezas de corrupción que hizo el mismo y el mismo, el propio señor expresidente Carlos Salinas de Gortari. Te voy a platicar de todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como hoy vamos a hablar sobre la familia Salinas de Gortari, que sabemos perfectamente, el expresidente de México, que ha hecho, hizo y deshizo lo que quiso con el gobierno del país. Pero lo más triste, lo más lamentable, es que es el hombre que más ha robado, que de verdad es que nunca le han presentado las investigaciones, nunca se han hecho las investigaciones para llegar a él, para llegar a ese meollo del asunto en el que Carlos Salinas está metido totalmente. Ningún presidente de México se ha metido a investigar realmente qué fue lo que hizo Carlos Salinas, pero hoy les traigo la noticia de que su prima Cora Salinas resulta que ya la citaron por un desvío de 3.2 millones de pesos cuando ella era presidenta de la Cruz Verde Monterrey. Ella desvió 3.2 millones y ya la citaron para dar declaraciones sobre lo que estaba pasando. Esta podría ser una ficha importante para poder llegar a esas investigaciones que tanto estamos pidiendo, para que ya poder saber realmente qué va a pasar con Carlos Salinas de Gortari, porque ese hombre hasta parece que se burla de México, porque por más entrevistas que le hacen, él sigue dando la cara, él sigue desviando todas las preguntas que le hacen. También el Tati tiene como una magia, tiene como un don para poder desviarnos totalmente y manipular la información que sabemos que es real, porque lo sabemos todos los mexicanos, tenemos conciencia, hasta los mismos presidentes saben lo que se hizo, pero él tiene un don para poder desviar la información totalmente. Vamos aquí a la noticia, sabemos que su familia no tiene buenos datos, sabemos que su familia le encanta pues meterse, si él se aprovechó pues también metió a todos sus familiares. Aquí tenemos que la prima del expresidente Telma Corazalinas deberá declarar por presunto desvío en el patronato de la Cruz Verde de Monterrey. Aquí nos dice que ella era la expresidenta de la Cruz Verde y prima pues obviamente de Carlos Salinas de Gortari, es investigada por el desvío de 3 millones de pesos. De acuerdo con el fiscal Javier Garza y Garza, ella será citada a declarar por el desvío cuando al frente del patronato de la Cruz Verde de Monterrey. Ella encabezó la dependencia por más de 25 años hasta que dejó el cargo en marzo del 2017. Aquí nos dice que en 2018 el Ayuntamiento de Monterrey denunció por la vía penal a Corazalinas ante la Fiscalía General de Justicia por el presunto fraude y detectan el desvío en una auditoría realizada por la Contraloría Capitalina. Ella deberá presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de imputada dentro de la carpeta de investigación. A mí me parece esto muy interesante porque ya han agarrado, por ejemplo, agarraron a Juan Collado que también era el abogado de Carlos Salinas de Gortari. Ahí tenemos una ficha. Aquí tenemos otra ficha con su prima. Incluso con su propio hijo sabemos lo que pasó con la secta de Nexium, que ahí también estuvo metido en ese rollo también. Algo muy importante y muy triste que el propio hijo de un expresidente de México esté metido en esos rollos, en esos problemas tan fuertes que la verdad es que sí lastimaron a mucha gente, pues ahí podríamos sacar más investigaciones para llegar a la pieza principal que es el propio Salinas de Gortari, ¿no? Aquí nos dice que en su favor, Telma Cora ha señalado en reiteradas ocasiones que la Cruz Verde pudo haber sido utilizada por una red de empresas fantasma. Aseguró que este uso debió de ser a sus espaldas y por conducto de otros funcionarios. Claro, como todos, siempre echándole la bolita a otras personas, ¿no? Aquí nos dice que ella fue candidata al Senado, apoyadora de Ricardo Anaya. Ahora sí también otra investigación para Ricardo Anaya, porque si lo estaba apoyando esta mujer, ¿qué negocios se traían entre ellos? Aquí nos dice que en su oportunidad la candidata ciudadana al Senado de la República, Telma Cora Garza Salinas, calificó al candidato presidencial Ricardo Anaya como la mejor opción para dirigir el país. Pues obviamente sabemos que era la mejor opción para Carlos Salinas, porque sabemos perfectamente que este hombre se encargaba de escoger quién iba a ser el presidente de México. Yo sigo creyendo fielmente en que Carlos Salinas de Gortari, ese sí, sí fue quien mandó México por mucho, mucho tiempo y él nada más escogía a su títere para que llegara al país y fuera el que mandaba, pero obviamente el que mandaba era Carlos Salinas de Gortari. Y hasta que ya llegó Andrés Manuel López Obrador y se le está saliendo todo de las manos a todos, Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, incluso al mismo Salinas. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo las investigaciones de verdad, que sí queremos que se llegue al mero punto más importante que es este hombre. Aquí nos dice que mismo al que Ricardo Anaya fue el primer candidato en asistir, la prima del expresidente compartió las propuestas de Anaya a la plataforma política del PRD, recordemos pues que se juntó el PRD con el PAN, que se aliaron los dos y Movimiento Ciudadano, pero Nuevo León fueron por separado y que fue de una derrota estrepitosa, por cierto. Pues recordando también, vamos a recordar que pues Salinas de Gortari tiene varias historias por las cuales a lo que yo voy que se tienen que investigar, dice que en esta noticia Salinas está protegido por alianzas creadas cuando él privatizó a México. Ustedes no me pueden dejar engañar, yo creo que ustedes también piensan lo mismo que yo, que Carlos Salinas de Gortari sí está totalmente protegido, sabemos que ese hombre hizo negocios con quien tuvo que hacer negocios para poder hacer lo que se hizo en México, sabemos que su mano derecha o su líder favorito fue Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto fue el principal, yo creo que el presidente más corrupto de México, Enrique Peña Nieto, y ahí están ya está haciendo las investigaciones para poder llegar a Peña Nieto y a Salinas de Gortari. Se dice que en sí los puntos o el objetivo principal de López Obrador no es ni Robles, no es ni Collado, ni Lozoya, ni nadie, sino es llegar a Peña Nieto para poder llegar a Salinas de Gortari. Ese es el objetivo principal que se cree que está planeando Andrés Manuel López Obrador. Obviamente no se dice, no lo sabemos bien, porque pues no es como que vaya a declarar totalmente una lucha entre estos dos, pero sí se está logrando o sí se está llegando. Por ejemplo, ya tienen a la prima, ya tienen al hijo también, ya se hizo las investigaciones, también ya salió todo lo del hijo, que él se limpió las manos diciendo que no tenía nada que estar en esa secta de nexium, pero sabemos que sí, porque hay fotografías, hay videos, hay todas las pruebas. Por eso yo digo que Salinas de Gortari estaba perfectamente protegido por varias empresas, por una elite de empresarios, aquí podemos ver la noticia que sí nos dice, que pues ya que privatizó a México, nos dice que durante el sexenio de Salinas de Gortari se privatizaron varios bienes públicos, dando como resultado a multimillonarias familias que recientemente han protagonizado un sinnúmero de escándalos, por ejemplo, lo que les digo de la secta de nexium, que no solamente fue pues este Salinas, el hijo de Salinas, sino que también fueron incluso del periódico y otras personas pues del elite, como se puede decir, de gente bien, que estaban involucradas en este tipo de problemas, de escándalos, que terminan por tenerlo a él, a sacar los Salinas de Gortari, como un común denominador. Aquí tenemos casos como la secta de nexium, donde participaron sus dos hijos, Emiliano y Cecilia Ocelli, o la compra irregular de plantas fertilizantes de petróleos mexicanos, Pemex, que han sido algunos de los escándalos recientes que acechan a una misma elite en la que se encuentra Salinas de Gortari. Al respecto, el analista político del TEC de Monterrey, José Fernández Sandillán, dijo, sin embargo, que Salinas ha tenido un escudo protector importantísimo en los últimos años, por eso mismo nadie lo ha investigado, porque ese hombre, yo creo que por eso da la cara en las entrevistas, porque él sabe perfectamente que no le pueden hacer nada, tiene todo México controlado. Aquí nos dice, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, empiezan a mandar los tecnócratas y se combina con la decadencia de nuestro país, porque es una elite que se aleja de la sociedad, prioriza a los empresarios y hace negocios a gran escala. Por su parte, el mismo analista político de la UNDG, Enrique Toussaint, dijo que las privatizaciones del sistema bancario, la industria siderúrgica y teléfonos de México sirvieron a Salinas para construir una elite económica que sigue mandando en el país y que apoyó a los mismos proyectos políticos que se les aseguraban sus ganancias y el control de la riqueza. Dice que Vicente Fox no lo tocó ni con el petróleo de la rosa, Felipe Calderón tampoco, y es porque, aunque eran partidos diferentes, distintos, los intereses económicos y empresariales eran los mismos. Después llegó Enrique Peña Nieto, que es el centro político de Salinas. En México hay impunidad y lo gozan los expresidentes. Aquí nos dice que Andrés Manuel López Obrador se refirió constantemente a Salinas como el líder de la mafia del poder o el padre de la desigualdad. Lo que dijo López Obrador dice que todo esto se provoca desde la época de Salinas, desde que intensificaron la aplicación de la llamada política económica neoliberal, dejaron su apoyo al campo, se dejaron de crear empleos, se abandonó a los jóvenes y se descompuso la situación económica y social. Eso es lo que ha llevado a esta inseguridad y violencia. Eso lo dijo el mismo presidente de México en Tepesada, Aguascalientes, en el 2016. Aquí tenemos una noticia donde Milano Salinas se va del país ya tras el escándalo de la secta de Nexium. Lo captan ya en el aeropuerto, pues porque sí que vergüenza que te hayan cachado en tus meros, meros moles más tristes. Aquí tenemos otra donde nos dice que corrupción y inmoralidad los ejes de la familia de Salinas, que sabemos que desde el papá, su hermano y ahora sus hijos también metidos, y ahora hasta su prima también. De verdad es que sí es una familia totalmente que desde que nacieron, desde que están, sabemos que les gustaba el dinero, les gustaba el poder y fue totalmente lo que reflejaron, ¿no? Tenemos acá en otra noticia que el nombre de Salinas de Gortari resalta ya en cinco escándalos nacionales. Es a lo que yo voy, a lo que se ha enfocado este gobierno de Dres Manuel López Obrador, de hecho lo dijo en su informe, es en terminar con la corrupción totalmente y con la impunidad. Que si él podría definir su gobierno la corta transformación era eso, terminar la corrupción y la impunidad y que ya basta, basta de tener estos problemas con los políticos que sabemos que solo han traído más daños al país. Aquí tenemos a la Cecilia Salinas, la hija de Salinas de Gortari, que también estuvo en el caso de Nexium, aquí está. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo es posible? ¿Qué mentalidad, qué ideología para poder lograr este tipo de sectas tan peligrosas, tan tristes, como se aprovecharon de mujeres, de su mentalidad, de su vulnerabilidad totalmente, una asquerosidad hacia las mujeres? Aquí tenemos que, lo que les decía, que el objetivo realmente de López Obrador es Salinas de Gortari, no Robles ni Ahumada. Si no, eso lo dijo Álvaro Delgado, un columnista, donde sí dijo que para él lo más importante de López Obrador no era eso, sino llegar directamente al mero, mero, al jefe de jefes, Carlos Salinas de Gortari. Pues bueno amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó denle like, ponganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen sobre lo que les acabo de compartir. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse al canal y denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres.